Bueno, vamos a la música, vamos a aprovechar, ustedes pagaron un boletito Estos carteles se van haciendo más masivos, queremos agradecer Hoy a Producciones del Cotorrito nos ha invitado a trabajar, lo hacemos con mucho gusto Vamos a bailar los exitazos de Masterboy para que esto se ponga sabrosito y se abra la rueda ¡Todo mundo baila! Y bueno mis amigos, no podríamos estrenar definitivamente, o más bien tendríamos que estrenar ese tema No nos podemos quedar atrás con los éxitos, el público exige, la banda exige, lo nuevo de lo nuevo Masterboy Escucha que bonito pianito Vamos a bailar los nuevos de Mr. Chupón La vamos a poner completita para que la escuches y mañana la pira, sálvale ¡Viene el piano! ¡Que bailen esas luces! Vamos a ponerle sabor, dice ¡Y llegó! ¡No, no, no! Masterboy ¡Emanuele! ¡Dios cruzando! ¡Adiós cruzando! ¡Adiós cruzando! ¡Sombradoras o tiglas! ¡Torruzando! ¡Para hermanos de Colombo! ¡Para mi canal de Chores! ¡Para Céss! ¡Ey! ¡Yo mucho genero, padre! ¡Para la ronda Caguamas, Pancho Loco! ¡Almón lo oye de Juárez! ¡Torruzando! Masterboy San Juan de Pulpo No es un candel el bolsa Todos los b十os locos ¡San Juan de Pulpo! ¡Lle chango y el chango bebé! ¡Baila la pinta! ¡Ya llegó el chichón! ¡Mulco! Soy de una persona perfecta Hay muchas cosas que no quieras hacer Siempre he ido más de vos Fisco nuevo, la famosa perdida La que se pierde Si los tanques hablaran Si hablaran las bocinas Que he encontrado una razón No, no, no No, 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 no Masterboy Fisco nuevo Luces blancas, luces de colores La razón de la que se pierde Para conejos Que me conspone bien De pensar a Pachupo Para perros y por anguichos Los conejitos llenos siempre contigo Masterboy Y llegó Pensaron que no íbamos a venir Mi voto señal me dejó venir Tablota los borros Borros dejo famoso Yoba Para Neto Para Greta Chiquis, familia Creo que él es barca se ardi Perrito Riqui Neto para Para Mari Porpuja Brenda Cari Ericka Emilia San Juanito de Pulpo Contigo Masterboy Aquí le ponemos amor a los tambores Piano Alfredo Pérez en acción Mr. O Piano Piano, 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 piano Sabroso Organización Peños guapitos El famoso Pikachu Encoche, cruzito, scrapbook Juan Aujerito y patito Chocan lápiz Spiders Masterboy Habitat Son Mora por Vicky Juan Quintero Zapanzo Juan 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 Yote Cucherrolas Para famoso Junio Masterboy Para el Spide Para sus dos grandes amores Juan Juan La Juante Todos los traviesos Jorales Acarateca El famoso Chabela Pachas Diego La pequeña Pocoye Juan 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 Luis Mi tubo De Defensante Pensaron que ni vamos a venir Pero en la palabra estamos aquí La banda que viaja La banda que viaja lejos Los dos mis caminos poderosos El Guzmán Allá en Tijuana, Baja California Masterboy Y dice Ya llegó el sonido Chicago Masterboy Y ya lo encontré Y ya lo encontré Buenas noches Baila, baila los managers Que vienen los managers Masterboy Y llegó Pensaron que ni vamos a venir Vamos aquí Vamos Vamos Veniendo bandando Para Juatero, Chilo, Gato Para Nato, Chava y Mísicos Para Javier, Raya, Neborrón Y abre Masterboy Mariana Ya llegó Neneci Roto, Chava y Mísicos Per 2000 Vamos a ver Las Gaspers 2000 Bienvenido Para mi hermosísima Nati Mi niña Chambaón El famoso tío Nato Enano Junior Allá en el otro lado Hasta de vacaciones Masterboy La feria Y llegó Lo mal y lo que tengo En la vida siempre será mi razón Para mi existir Hermosa Rosita Para mi pequeña Vianney Que famoso Bolsa Cuando lo hago saco a este pulso La familia Máser 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 Sube la mano Hay muchas cosas Siguiendo a Salla Perrón Máser Máser Guayenano Junior Máspertos Mi nenecita Claudio Más mamá No que no Esa noche Míselo Chupón Por eso soy Para famoso Chiquita Para su esposa Famoso Julio Esposa presente Máser 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 ед Trabala papá Para la hermosa Pupsi Ya nos acompaña la Pupsi A Karateca Karateca De lado a lado de esquina a esquina En el mundo de Puebla Banda a San Puerto Lito Sotita Terco Loco es Armando Pancho el Loco Chorre, Celsi, Pan y Bolsa Bato Loco es Aguante Pulpo Adicto Y llegó Esa noche en los cristianos a cajete Para el famoso Mandolín Ya nos acompaña la mandota Carmona Para Carmona Chamonco 58 Rope, Papi, Solitario, Mesías Torreto, Cresceta y Bombó Rocky Cáscara Los números de cajete Masterboy Masterboy Llegó la que huele a Pulito de Bebé A Karateca A Karateca A Karateca Vida mía Llegal a misa y cabos Susana Agustín Clasco Bachi Joleta Fan Plus de Clasco Evaldo Chaneca Rapa Changuito Están los observados Que van a dar daño peluche Una razón Para Pecaña y Sacuales a cajete Un motivo más para mí Entremos a Maluca El famoso Ricky Legendario TV Jalvi TV Para el famosísimo Barry Chaneques Tu gordo y yo blanco Para el barrio El internacional No, no, no Masterboy